Cuatro cuadrillas trabajan en la remoción del buchón de agua que hay en el embalse de la hidroeléctrica de Ituango. Según el plan de manejo ambiental, el buchón estaría cubriendo el 20% del área de la presa. Los frentes de trabajo para remover el buchón se duplicaron. Venían trabajando dos cuadrillas, pero entonces esta semana ya entran dos cuadrillas adicionales para darle más control al buchón. Para ingresar esas dos cuadrillas adicionales, como el lugar donde está ubicado el buchón no tiene ingreso por carretera vial, entonces tenemos que usar los ferries de transporte. Los ferries servirán para transportar la maquinaria que se está usando en el retiro del buchón. Las caravanas pasaban cada dos horas. Para mitigar entonces este impacto se duplicó la frecuencia de las caravanas. Entonces ya no es cada dos horas las caravanas y no cada hora. El 7% del área del embalse estaría cubierto por esta materia vegetal. Hay un primer proceso donde se amarra el buchón, se concentra con unas redes. Un segundo proceso ya vienen las máquinas y lo extraen. Y el tercer proceso es disponer el buchón correctamente. Hasta el momento se han retirado 3.600 toneladas del material vegetal.